El movimiento de pasajeros por el puerto de Colonia ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos meses. En febrero, un 194% más que en 2022, y del primero al 27 de marzo, un 123%. El jueves 30, más de mil personas llegaron a Colonia para participar de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que este año comenzó con un prólogo contrarreloj de 8 kilómetros que largó y llegó a la Plaza de Toros. Durante la Semana Santa o de Turismo, Colonia propone una serie de actividades culturales y musicales que incluye actuaciones del coro municipal, personajes de época recorriendo el casco histórico, actividades para niños y la actuación el viernes 7 de Derradas Old Boys, con la presencia de Rubén Rada frente a la Intendencia de Colonia. De jueves a domingo ya tenemos casi una reserva por arriba, entre el 90 y el 100% de reservas, de jueves a domingo y toda la semana, de sábado a domingo, un 80%. Desde el sector gastronómico de Colonia se destaca hoy una buena situación, a pesar de que muchos negocios quedaron por el camino en tiempos de pandemia. Bueno, la situación de la Cámara Gastronómica del sector gastronómico de Colonia es muy buena. La verdad que hay muchos que, es la parte triste que quedaron en el camino, pero hay muchos que se reinventaron y hay muchos que han abierto unos locales hermosos, la verdad, de gastronomía acá en Colonia, en el departamento, que la verdad que está creciendo muchísimo. El viceministro de Turismo, Remo Monseglio, confirmó desde la Citray Cruz Global, considerada la mayor feria de cruceros del mundo, que hay más de una línea de cruceros interesadas en llegar a Colonia del Sacramento, algo que ya se comienza a visualizar en Colonia para 2024. Y creo que sirve en general, pero sobre todo creemos que es un gran trabajo que está haciendo el Ministerio. El viceministro se ha tomado esto muy a pecho y nosotros estamos acompañando, la Intendencia de Colonia está acompañando, esperamos el primer crucero para el próximo verano y que sea el primero de muchos. O sea, hay un camino para recorrer, lo estamos recorriendo, estamos articulando y en este momento tengo entendido que Monseglio está haciendo una presentación del destino también en Fort Lauderleil, que es una de las ferias más grandes en cuanto a cruceros. Desde Colonia, Darío Izaguirre, BTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.